Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 496 del podcast Marketing Digital día a día. Hoy vamos a hablar de por qué el marketing es algo que debe ser para todo el mundo, para cualquier profesional y no, como muchos piensan, únicamente para personas que se dedican a marketing. Pero antes, como siempre, ¿quieres aprender marketing digital y ahorrar tiempo y dinero? En TechD, el Instituto de Marketing Digital, ponemos a tu disposición una plataforma de formación con más de 850 lecciones en vídeo, nuevos cursos todas las semanas, clases en directo, tutores que te van a ayudar en todo lo que necesites, una comunidad de más de 1500 personas y mucho más. ¿Quieres más información? Entra en nuestra web en techd.education. Somos el Netflix del marketing digital. Hoy es miércoles 16 de junio de 2021 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. ¿Por qué el marketing digital es para todos? Fijaos que cuando hablamos de marketing, ¿no? Hay personas que no se dedican al marketing y le digo, oye, tienes que aprender marketing. Y me dicen, no, Juan, si yo no me dedico al marketing. Pero realmente, como decía, el marketing ya no es cuestión solo de los profesionales del marketing o los marqueteros, sino que cualquier persona que tenga hoy presencia activa en el panorama profesional debe tener conocimientos de marketing. Y la pregunta del millón es, ¿estamos preparados en formación en esos conocimientos de marketing? Fijaos, y en toda esta parte te quiero hablar del marketing interno en una empresa, ¿no? Pero antes de entrar en ello, ¿por qué el marketing es necesario para todos? Da lo mismo que seas o no seas emprendedor, que quieras emprender o trabajes para alguna empresa. Al final, el marketing va a rodear tu vida profesional, el marketing y las ventas, ¿no? Cuando vas a aplicar a una nueva oferta de trabajo, necesitas marketing de ti mismo como profesional para que te escojan frente a otra persona que en ese momento sería tu competencia, ¿no? Tu competidor. Cuando, por ejemplo, el LinkedIn, ¿no? Muchas empresas buscan profesionales en LinkedIn. Nosotros, personalmente, yo desde hace muchos años publicamos o buscamos profesionales en LinkedIn. Y muchas veces ni siquiera lanzamos una oferta de empleo, sino que manualmente buscamos a profesionales en LinkedIn y contactamos con ellos. Por lo tanto, hay muchos criterios que tenemos en cuenta, pero básicamente la mayor parte de esos criterios se basan en el marketing de esos profesionales, en cómo tienen completada su ficha de perfil, su fotografía, sus textos, ¿no? Por lo tanto, un mal marketing puede hacer que un gran profesional no destaque y no sea relevante y, por lo tanto, pierda oportunidades. Pero llevemos esta parte del marketing a una empresa, ¿no? Y esto que mencionábamos o que decía del marketing interno. Fíjate, cuando hablamos con personas que no son del mundo del marketing, al igual que pasa en todas las áreas, ¿no? Parece que no entendemos, ¿no? No entienden lo que estamos hablando, ¿no? Porque hablamos de leads, CTRs, KPIs y ciertas palabras, ¿no? Muchas de ellas anglosajonas, pues que obviamente quien no está metido en ella le puede sonar raro. Pero igual que nos pasa cuando en recursos humanos hablan de palabras técnicas o en finanzas, ¿no? Esto es algo habitual. Pero fijaos que en una empresa lo más importante que hay son el marketing y las finanzas. Marketing porque es lo que te va a ayudar a no solo llegar a nuevos clientes, captar nuevos clientes, sino a retener a los actuales. Y sin clientes no hay empresa. Y los clientes es marketing, ¿no? Y las finanzas porque obviamente necesitamos gestionar bien las finanzas para que un negocio funcione. Pero una de las partes del marketing y que muchas veces se olvida de este marketing interno es asegurar que todas las personas de la compañía están alineadas con el mensaje de la empresa y con el contacto de los clientes. Entonces, piensa que muchas veces algo que sucede y te habrá pasado donde llamas a una empresa por teléfono y alguien te atiende con un tono de voz cabreado, mal... ¿Qué imagen te está dando esa empresa? Mal. Porque en ese momento esa persona que te está atendiendo al teléfono es la representante de esa empresa. Es decir, tú vas a trasladar la imagen de ese negocio en función de cómo te atiende esa persona. Imaginaos en una empresa donde hay una recepcionista, una recepcionista, un administrativo que es quien atiende al teléfono. Claro, esa persona debe estar alineada al igual que el resto de la empresa con el marketing. Porque si esa persona te atiende mal, imagínate que cojo un teléfono y voy a contar casos reales que me han pasado. ¿Sí, quién es? Claro, alguien. Cuando tú llamas a una empresa y dicen, ¿sí, quién es? Claro, lo primero que te quedas es, ostras, qué poco serio. No, bueno, pues ahora se pone. Esto seguro que se ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado y en más de una ocasión. Claro, en ese mismo momento mi credibilidad y confianza por esa empresa se viene casi a cero. En cambio, si alguien te atiende simpático, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te podemos ayudar? No te preocupes, dame un minuto que te voy a localizar a esa persona. Todo eso es marketing. Por lo tanto, esa persona que no se dedica a marketing, porque puede ser la responsable de atender el teléfono, pero tiene que tener marketing. Por lo que es importante que en tu negocio tengas una, podemos llamarlo un programa de formación de marketing interno, llámalo como quieras, una guía, ¿no? Pero es algo que al final todas las personas que trabajen en tu proyecto, en tu negocio, sean del departamento que sean, lo conozcan. Esta guía puede, pues por ejemplo, contener cosas sobre por qué somos lo que somos. Es decir, oye, algo tan sencillo como por qué la empresa se llama como se llama. ¿Cuál es la razón por la que nos llamamos de esta manera? ¿Cuáles son los colores oficiales de la empresa? ¿Las fuentes oficiales? ¿Cuál es el mensaje núcleo? Es decir, ¿qué somos, no? Fijaos, BMW dice, te gusta conducir. Bien, pues en tu empresa, ¿cuál es ese eslogan? ¿Qué palabra quieres que la gente, un cliente, se le venga a la cabeza cuando escucha a tu empresa? Y ese mensaje, que es de marketing, se lo tienes que trasladar a todo tu equipo. ¿Qué beneficios tiene para nuestros clientes, nuestros productos y servicios? ¿Cuál es nuestro cliente ideal? Esto muchas veces del buyer persona es solo de marketing. Y preguntamos a otras personas de la empresa y dicen, no, no, yo es que no sé exactamente. Sí, tienes que saberlo. Tenemos todos que saber estar alineados. Es decir, tener un conocimiento mínimo alrededor de la marca. ¿Cuál es el calendario de marketing? ¿Cuáles son las métricas más importantes? ¿Cómo hacemos para captar clientes? Porque fijaos, alguien que atiende al teléfono, y esto me está viniendo a la cabeza, una empresa con la que estuvimos trabajando para mejorar todo este proceso, ¿no? Y había una, digamos, un vacío muy grande entre marketing y quien atendía a los clientes vía teléfono. Es decir, se hacía un marketing que mucha gente entraba vía llamada de teléfono, pero eran dos departamentos que prácticamente no se hablaban. Y había muchos problemas porque cuando atendían el teléfono, muchas veces esas personas no sabían ni qué acciones se hacía. Ah, pero ¿usted dónde nos ha visto? Ah, en este... Pero si ahí no está. Y claro, el cliente se quedaba con una sensación de, ostras, qué poco serio es esta empresa, ¿no? Y eso provocó que esta empresa perdiese muchos clientes, muchos potenciales clientes lo perdió hasta que se mejoró todo este proceso y se integró todo. Es decir, al final era importante que quien atendía el teléfono estuviese al tanto, pero día a día, de lo que se estaba haciendo. Oye, si se lanza una campaña por aquí, si estamos haciendo una publicidad en Google que lleva esta promoción justa para que haya una coherencia, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que has llamado a una empresa por una promoción que había o algo en concreto y cuando te atiende te dice la persona, Ah, pues yo no estaba enterado de eso. Bien, como cliente, ¿qué sensación te produce? Malísima decir, joder, estoy llamando a la empresa y no se han enterado, ¿no? En otros podcasts lo he comentado. Esto pasa mucho, o a mí me ha pasado mucho con grandes empresas, desde bancos o empresas de telefonía, donde a lo mejor has contratado un servicio y a los siete días te llama esa misma empresa para ofrecerte ese servicio que ya has contratado. Y le dices, oye, perdona, lo contraté hace siete días. Claro, queda muy mal, ¿no? Por lo tanto, cuidemos. Esto es marketing. Al final es la experiencia de cada uno de nuestros potenciales clientes o de clientes. Por lo tanto, el título del podcast era, ¿por qué el marketing es para todos? ¿No? Porque realmente es así. Tanto si quieres potenciar tu visibilidad como profesional, como si eres un empresario, un emprendedor y tienes un equipo y quieres sacarlo mejor, dar la mejor experiencia a los usuarios, establece un programa de formación, una guía, como quieras hacer, para que todos estemos absolutamente alineados y mejorar esa experiencia al cliente y, por lo tanto, los resultados del negocio o proyecto. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más y hacer realidad este podcast marketing digital día a día. Que puedes seguir en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y todos los días estaré contigo con un nuevo podcast. Recuerda, si quieres ahorrar tiempo y dinero en tu aprendizaje de marketing digital, en TechD, el instituto de marketing digital, estamos ahí para ayudarte. Por lo que visita nuestra web en techd.education. Cuidaros, nos vemos mañana. En TechD te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en tu formación de marketing digital. Fíjate que realmente es una plataforma tipo Netflix que te dará acceso absolutamente a todos los cursos. Fíjate, aquí puedes ver algunos de los cursos que tenemos. A día de hoy hay más de 40 cursos, más de 850 lecciones, contenidos añadidos de conferencias, videopodcasts, herramientas y mucho más. Y además, todas las semanas publicamos un nuevo curso. Aquí puedes ver, pues, embudos de venta automatizados, cómo cerrar ventas por Zoom, mejorar la efectividad con la neurociencia, cómo crear una web con Elementor, Google Ads... Bueno, pues, como puedes ver, hay muchísimos, muchísimos cursos. Además, todos estos cursos, como te digo, vas a tener acceso a ellos de manera totalmente ilimitada. Vas a poder acceder a todo. Bien, ¿cómo puedes acceder a todos estos cursos con nuestra promoción anual? Dirígete directamente a la web de TechDee, en techdee.education o vete a Google y busca TechDee. Accede a nuestra web y directamente desde este enlace que ves aquí accederás a nuestra página donde te explicamos todo lo que te incluye, lo que vas a ver, ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero mostrarte cómo es la plataforma por dentro. Fíjate, esto será lo que vas a tener acceso en muy pocos minutos, donde vas a tener todos tus cursos y vas a poder verlos, ¿no? Imagínate, además, vas a tener un menú superior donde vas a poder acceder a las clases en directo, ¿no? Clases como esta, pues, aquí vas a tener el acceso a todas las clases, ¿vale? Todas las anteriores clases que ha habido. Además, a la documentación adicional, presentación del profesor, vas a tener acceso a toda esta parte. Tenemos también una sección de herramientas digitales, donde vamos publicando, fíjate, distintas herramientas y cómo la puedes usar. Además, la mayoría de ellas son herramientas gratuitas. Y tenemos la comunidad TechDee, donde ponerte en contacto con otras, bueno, otros alumnos, ¿no? Que son más de 1.200, bueno, ya son casi 1.400 los alumnos de la comunidad TechDee. Una vez que, bueno, pues, veas el curso que quieres aprender, imagínate, oye, pues, quieres hacer el curso de embudos de venta automatizados. Le damos a ver curso y aquí vas a ver todas las lecciones que tiene el curso. En este caso son 39 lecciones. Vas a poder ver el profesor, un resumen del programa, quién es el profesor, y en este caso, bueno, pues, bienvenida, y todos los módulos. Imagínate que en este caso dices, oye, pues, yo quiero ver la parte de diferentes tipos de embudos de venta. Bien, pues, accederías y tenías aquí el vídeo. Todas las clases son en formato vídeo, donde puedes preguntar aquí directamente al tutor para que te conteste y vas a poder descargar también documentación adicional. Bien, este es un pequeño ejemplo, ¿no?, de uno de los cursos que tenemos en TechDee y, como siempre te comentaba, añadimos nuevos cursos todas las semanas. Por lo que, para entrar con la oferta, dirígete a la web de TechDee directamente y, de esta manera, podrás acceder a la oferta anual, donde vas a tener acceso ilimitado a todos los cursos y a las actualizaciones. Como te decía, vas a acceder tanto a los cursos que hay actuales como a los nuevos que añadimos todas las semanas. Tendrás acceso a las clases en directo y sus grabaciones, presentaciones y documentación adicional. Tendrás tutorías grupales online. Vas a poder, vamos a hacer tutorías, donde, bueno, pues, de manera online vas a poder estar en contacto con otros compañeros y profesores para preguntar todas las dudas e inquietudes. Tendrás acceso a numerosas plantillas, recursos, a la comunidad TechDee, a la bolsa de empleo TechDee. Te ayudaremos también a definir tu ruta de aprendizaje personalizada según tus objetivos profesionales. Nos dices qué es lo que quieres conseguir y te hacemos una ruta de cursos y de aprendizaje a medida para tu objetivo. Y siempre vas a tener un tutor para resolver tus dudas en menos de 24 horas. ¿A qué esperas? Únete ahora a TechDee y empieza a ahorrar tiempo y dinero con tu formación en marketing digital. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!